Bueno, yo me considero una trabajadora de la ciencia. Soy también activista menstrual, feminista. Desde 2017 coordino la campaña de menstruación en Eco Feminita, con la que hemos conseguido, entre otras cosas, que Argentina sea el primer país latinoamericano en tener leyes de salud menstrual. También escribo el newsletter de ciencia en Cenital y lo que más me gusta hacer es tener clubes de lectura, o sea, debatir con otras personas en general desconocidas. Yo no sé si me definiría como mujer o como persona. Creo que soy minuciosa, responsable y que soy colectivista, creo en la construcción de todas. Por ahí, más que como mujer, esa es una definición como feminista.